A ver, buenas tardes a todos. Nuevamente en nuestra serie de cuentacuentos de Las Aves Conecta Nuestro Mundo, como todos los jueves les saluda Miguel Mata, coordinador del Día Mundial de las Aves Migratorias, y nuestra compañera Bárbara Pasos desde nuestra oficina en Boulder, Colorado. Muchas gracias a los que siempre asisten a nuestros cuentacuentos y para aquellos que son nuevos, recordarles que tenemos un buzón de chat donde pueden colocar sus preguntas y además seguir la actividad durante toda la presentación. Pueden colocar también donde nos escuchan y dentro de dos minutitos empezamos para dejar que las personas terminen de conectarse. Bárbara, ¿quieres decir algo? Buenos días o buenas tardes a todos que nos acompañan y muy contenta de tenerlos con nosotros. Bienvenidos. Bueno, la historia del día de hoy se llama La pequeña aguja con la pinta, encuentra sus alas. La pequeña aguja con la pinta es una traducción del libro de Emily Lindgett, que se llama Little Goodwit, Find His Wins. Y es una historia muy bonita acerca de una de las especies de aves focales del Diman 2020. Y vamos a aprender cómo esta ave nos enseña a que nuestro mundo siempre está conectado. Podemos ver cuál es la aguja pintada, si pueden poner las respuestas en la caja de preguntas. Sí, ahí tenemos a las dos especies de aves que fueron seleccionadas para la campaña de este año y quisiera que ayudaran a ubicar dónde está esa ave, la aguja colipinta. ¿Cómo tiene su cola? ¿Cómo tiene su pico? Si lo pueden compartir por acá en el chat. Correcto. Exacto. La aguja colipinta es la que tiene el pecho rufo en el centro. Y tiene un largo, largo pico en forma de aguja. Entonces, sobre esta especie vamos a tener nuestro cuentacuentos el día de hoy. Muy bien. Siguiente. Bueno, para recordar, aquí tenemos nuestra información en la que nos pueden siempre contactar. Para mayor información acerca de los webinars, acerca de los entrenamientos, acerca del programa y las oportunidades que tenemos cada año para aquellos que celebran el Día Mundial de las Aves Migratores. Siguiente. El día de hoy vamos a aprender qué tan lejos vuelan las aves. Vamos a leer esta pequeña historia sobre la pequeña aguja colapinta. Y además vamos a determinar cómo podemos calcular la distancia de recorrido a partir de simples datos que podemos tener nosotros en nuestra casa. Para empezar, la migración, ese fenómeno que destaca el Día Mundial de las Aves Migratorias es el fenómeno en el que las aves se desplazan cortas o largas distancias por diversas razones que pueden implicar factores ambientales como el cambio de estaciones, la llegada del invierno, obliga a las aves a moverse a sitios más cálidos en busca de recursos. Pero también cuando realizamos perturbaciones al hábitat y ese hábitat se degenera, las aves son obligadas a desplazarse. También es un tipo de migración. Hay algunas aves que migran tan lejos o una distancia tan larga que es casi comparable a la distancia entre la Tierra y la Luna. Por ejemplo, aquí vemos esta pequeña ave que parece una golondrina. Pero, ¿cuáles serían los problemas de ir a la Luna? Algunos de ustedes saben qué pasaría con las aves cuando salen del planeta. ¿Es capaz de una ave realizar este recorrido? Bueno, pues, vemos que no. Apenas el ave saldría de la Tierra, se congelaría. O la Luna tiene una atmósfera tan agresiva que el ave, así también como los humanos, necesitan de trajes especiales para estar ahí. Entonces, esta es una analogía para darnos una idea de cómo... Cuánto es el esfuerzo que pueden realizar las aves recorriendo el mundo, incluso que lo recorren tantas veces, capaz de alcanzar otros sistemas en nuestro espacio, como la Luna. Pero sabemos que la primera historia de las migraciones no se descubrió con un ave que fue a la Luna. Se descubrió con esta garza en 1822, donde increíblemente esta garza estaba volando y llegó a Europa con una lanza ensaltada en su cuello. Los investigadores y las personas en general se sorprendieron porque cuando esta garza muere, se dan cuenta de que la lanza no es de ningún lugar de Europa. Con ayuda de otros investigadores como los antropólogos, se pudo determinar que esta lanza provenía de África. Y así, por suposiciones, se estimó que esta garza en algún momento de su vida había estado en África y ahora había regresado. Pero la migración no es continua y hay algunos lugares en donde desconocemos cuál es esa ruta, cuánto vuela, hacia dónde vuela, qué tan rápido lo hace, qué se encuentra en el camino. Por eso, hoy vamos a descubrir por qué migrar, por qué las aves migran. Las aves tienen que superar una cantidad de obstáculos que responden a cambios ambientales. Estos obstáculos pueden ser ecológicos o geográficos. Por ejemplo, conocemos que en cierta época del año, debido a la rotación y a los movimientos de la Tierra, ciertas épocas, ciertas regiones están en primavera, mientras que otras están en otoño y en invierno. Y es porque en cierta época del año, la Tierra se acerca, digamos, un poco más al Sol y luego esa área que estaba acercada o orientada hacia el Sol, luego cambia. Y lo que antes era la primavera, ahora es el otoño. Y estos cambios estacionales han regido la dinámica de migración de las aves por muchos años. Y lo que observamos en nuestra presentación es una ave playera, esta aguja con la pinta, que en un momento del año puede estar en las hermosas playas de Nueva Zelanda, comiendo moluscos, pero en otra época puede estar en la tundra ártica, y estos cambios estacionales quedan, y estas geografías quedan guardadas en la memoria de nuestras aves. Por ejemplo, para el día de hoy, vamos a conocer cuál es la ruta de migración del Bartel Goldwick o el Limosa Lapónica, a través de conocer cuáles son las rutas que esta ave sigue cada año. Ella va desde Alaska hasta Nueva Zelanda, luego se regresa por Australia, por la costa asiática hasta Rusia, y luego regresa a Alaska, realizando casi un recorrido de 6,835 millas, un vuelo que realiza casi sin detenerse. Y que puede durar unos cuantos días. A ver, yo quiero saber si alguno de ustedes conoce cuántos días vuela la aguja con la pinta sin detenerse. Pueden utilizar el buzón de chat que encontramos en el panel de control y compartir cuál es la respuesta que ustedes creen. Será un día desde Alaska hasta Nueva Zelanda, serán cuatro días, ocho días o veinticuatro días. A ver, ¿alguno se anima a contestar cuántos días toma a la aguja con la pinta migrar? Correcto, la aguja con la pinta tarda ocho días en realizar su migración. Pero, ¿cómo podemos determinar que esa es la cantidad, la distancia, la velocidad a la cual esta especie migra? Bueno, pensemos y respondemos esto rápido. ¿Qué tan rápido puedo correr o puede correr una persona? Aquellos que conozcan cuánto pueden correr en un kilómetro o diez kilómetros... A ver, ¿cuál será la respuesta? Muy bien. Dependiendo de la velocidad a la que andemos, podemos tener una cantidad de días en que nos tomaría esto realizar. Por ejemplo, ¿a una persona promedio esta distancia les tomaría entre 17, 38, 75 o 100 días? ¿Cuál será la respuesta correcta a esta interrogante? Muy bien. Si consideramos el recorrido de un humano, esta distancia que realiza esta especie lo podríamos realizar o completar en 38 días. Es decir, 30 días más de lo que haría una limosa lapónica sin detenerse. Ojo, esto también serían 38 días corriendo a una velocidad constante sin detenerse. Es increíble. Sin más nada que agregar y con esta idea de cómo calcular más o menos nuestras distancias de recorrido y compararnos con las aves, empecemos nuestra historia. La pequeña aguja con la pinta encuentra sus alas. Siguiente. En el helado ártico, el último huevo se extalló sin eclosionar, quedó retrasado, pero finalmente un día, ¡crac! El huevo empezó a romperse. Dentro había una pequeña aguja con la pinta. Este individuo se asomó desde su huevo y vio a un búho. El pequeño se asomó y dijo, ¿has visto a mi familia? El búho lo miró desde su cueva y respondió, llegas tarde. Su familia ya se ha ido muy lejos al sur. Pero el búho se acercó un poco más, levantó la vista y vio la luna radiante. Agitó sus alas para volar y le dijo, quédate. Quédate conmigo, yo te enseñaré a ser un cazador. Y aquí vemos cómo el búho le enseñó su técnica a la aguja con la pinta de cómo él capturaba a los ratones. Sin embargo, nuestro individuo, con un pequeño plumaje mucho más delgado, se estremecía con el frío y no era capaz de capturar a las ratas. Mantén los ojos en el objetivo, dijo el búho. Pero la pequeña aguja con la pinta se abalanzó sobre su presa, pero definitivamente no sobre el objetivo, no tenía los ojos en el objetivo. Sin un ojo enterrado, la aguja con la pinta solo logró congelarse. No estoy hecho para cazar como el búho, pensó, mientras se refugiaba del frío en la cueva en su hueco dentro de un árbol. Así que la aguja con la pinta se fue. Se alejó y encontró una bandada de grullas preparándose también para migrar al sur y preguntó, ¿puedo ir con ustedes? Claro, si tus pequeñas alas pueden mantener el ritmo, ven con nosotros, dijeron las grullas. Volaron, aletearon, revolotaron, pero la pequeña aguja con la pinta, con mucha fuerza, intentaba seguir a las grullas. Las grullas se cansaron y aterrizaron en un río reluciente, donde la aguja con la pinta estaba todavía muy cargada de energía y quería continuar. Vuelve, estamos aquí abajo. La pequeña aguja con la pinta descendió y la grulla le dice, te enseñaremos a bailar. Sin embargo, la pequeña aguja con la pinta trató de girar, sacudir sus piernas, chocó a una grulla en la izquierda, chocó a otra en la derecha, no encontraba su ritmo. Sigue nuestros pies, le decían las grullas, trompeteando. Pero ella no tenía un ritmo, no era un baile nato. La pequeña aguja con la pinta se salió de su paso. No estoy hecho para bailar como las grullas, pensó. Estoy hecho para hacer algo bien. La pobre aguja con la pinta, triste, se marchó. Luego, encontró a un grupo de martines migratorios y preguntó directamente a ellos que iban al sur. ¿Puedo seguirles? Claro, claro, sigue, dijeron los martines. Al unisono volaron, aletearon, revolotearon y la aguja con la pinta junto a los mestines pescadores estaba a punto de acercarse cuando descendieron en una isla. Quédate, le dice un martín pescador. Nosotros te haremos un buzo. Aprenderás a cazar como los martines. Sin embargo, la pequeña aguja con la pinta batió sus alas con fuerza para mantenerse en posición en el aire y luego se abalanzó y estrelló contra el agua. Sigue practicando, le dijeron los martines pescadores. Pero sin embargo, la aguja con la pinta no tuvo éxito. Su cuerpo no era el de un buzo. Su forma no permitía que llegara a las profundidades, sino que flotaba por ser esponjoso y redondo. No puedo bucear como los martines pescadores, pensó la aguja con la pinta. Así que también se marchó. ¿Qué demonios he hecho? ¿Dónde estoy? La pequeña aguja con la pinta cansada durante la noche levantó la vista y vio la luna. Por instinto, abrió sus alas y se fue. Voló, revoloteó y anduvo por días al sur, solo guiado por las estrellas, por el sol, por los vientos que lo arrastraron en el camino. Y lo hizo sin parar durante días. Se hizo más ligero y subió más y más alto. Me pregunto si puedo llegar a la luna, pensó la aguja con la pinta. Después de deslizarse y volar por un largo tramo durante el mar, la pequeña aguja con la pinta buscó un lugar de aterrizaje. Se dio la vuelta en el aire y divisó una costa cercana. voló más cerca y vio que estaba salpicado de pájaros. Entonces, llamó. El suelo permaneció en silencio y se preguntó, ¿debería quedarme? ¿Debería quedarme? Me preguntó en voz alta. Entonces, los pájaros respondieron en coro. Aletea, ven. Pequeño, aguja con la pinta se agachó y miró más de cerca. Eran sus compañeros cubriendo toda la costa. La pequeña aguja con la pinta se aceleró cuando aterrizó. Estaba emocionada. Llegaste tarde, hijo, dijo un viejo aguja con la pinta. Me alegra que hayas llegado y encontrado tus alas para acá. Yo también, dijo el pequeño, siempre vuelan hasta aquí. Sí, he volado sin escalas desde el Ártico hasta la tierra de los kiwis por todos los años de mi vida. El viejo aguja con la pinta respondió y preguntó, ¿crees que todo este vuelo llegará a la luna? Creo que sí, dijo el pequeño, aguja con la pinta con asombro y con los ojos muy abiertos. Estamos hechos para volar hasta la luna. Y así finaliza esta historia cuya analogía de distancia de la tierra a la luna es, se debe a que esta ave en la vida real realiza estos recorridos tan largos que son comparables. Ah, tuvimos un problema técnico, disculpen, creo que se quedó congelado, pero ya casi a finalizar del libro, ya Bárbara está regresando también. A ver, disculpen que tuvimos un pequeño percance con la presentación, pero ya la tenemos aquí otra vez. si me gustaría saber en dónde quedamos. No, no quedamos, ya al final. Y para finalizar entonces le quería mostrar acá el trabajo de nuestro compañero Luke, un amigo que trabaja con esta especie y vemos cómo es los métodos que estas personas, estos investigadores utilizan para seguir su migración. Ellos colocan anillos y geolocalizadores que han permitido a todos determinar las rutas que estas aves utilizan. También los invitamos a nuestro próximo Bird Day Live la semana que viene. toda la información la pueden encontrar en nuestras redes sociales. En marco, estas actividades están marcadas el Día Mundial de las Aves Migratorias y con nuestro lema Las Aves Conectan Nuestro Mundo. Quisiera terminar con esta presentación, con esta pequeña lámina que muestra ese recorrido hipotético que realizó esta pequeña aguja con la pinta durante su travesía, donde se encontró los martines pescadores, las grullas y luego fue a Nueva Zelanda sin detenerse y regresó. Entonces, esta es una de las especies que se caracteriza por que tiene la migración sin detenerse más larga de todas. Y ahí vamos a tener esta misma, voy a colocarla aquí que también es la inicial para que la compartan con sus amigos y jóvenes en sus programas. Aquí podemos tener ese recorrido hipotético también para colorear y enseñen a sus muchachos cómo calcular las distancias de las aves. Aquí hay unas preguntas muy bonitas. Silvia, muchas gracias. Muchas gracias que si lo hayan escuchado y esta presentación también la podemos compartir con todos ustedes si lo desean. Muestra la historia de cuando él estaba con los Martínez, no pudo aprender a hacer un buzo porque su cuerpo no es aerodinámico como los Martínez y luego después va y encuentra inspiración en la luna, ¿no? Porque ya no sabe qué hacer, ha hecho tanto él aguja con la pinta que decide dejarse guiar por el instinto, ¿no? Y ahí vuela por días, noches hasta que logra llegar a una costa donde encuentra a sus compañeros y entiende que es un camino que han hecho por muchos años y que además por lo que le cuenta este individuo mayor esta distancia que están recorriendo es casi la distancia que podría completar esta vez y viajar hasta la luna. Bueno, eso es todo como para para preguntar así, dice acá una consulta, este cuento podemos encontrar en una página web, está, podrían explicar en qué sección por favor, sí lo podemos compartir como PowerPoint, pero realmente el cuento lo puedes adquirir comprándolo, lo ideal es que no está, creo que no está disponible en PDF ahora, pero sí lo podemos compartir ahora por las presentaciones. Sí, puedo compartir el PDF acá y también estará la grabación del video de la presentación en YouTube y en nuestra página web donde dice Storytime, el archivo de Storytime. Y muchas gracias a todos por acompañarnos, disculpen por ese último detalle técnico, estamos en vivo, siempre hay un problema, gracias, sí Alejandro te enviaremos el PDF. Voy a ponerlo acá mismo Miguel. Ah bueno, lo pueden descargar acá donde está la actividad, ella también lo va a colocar acá. Creo que damos por concluido el webinar, a mí me gusta mucho esta historia, además que es bien entretenida para los niños y podemos hacerla incluso quizás también como obra de teatro, algunos lo pueden utilizar como obra de teatro. Bueno, discúlpame por el problemita técnico y gracias a todos, gracias Miguel y gracias por acompañarnos. Voy a enviar el PDF ahorita mismo a tus correos. ¿Sí? ¿Cómo dice disculpe? No, que voy a enviar la presentación ahorita mismo cuando terminemos por correo. Sí, muchas gracias Alejandra, Astri, Carlos, Ivette, Silvia, siempre nos acompañan, es muy importante para nosotros. Muchas gracias y hasta luego, un buen día y buen fin de semana. Buen fin de semana para todos también. Saludos. Saludos. Saludos.